La diputada federal por el Estado de Puebla, Genoveva Huerta Villegas, dijo que la bancada del PAN está preparada para frenar el intento por militarizar al país por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a los legisladores del Partido del Trabajo a cumplir su palabra de rechazar que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Señaló que faltan dos semanas para que inicie el segundo año legislativo y al darse cuenta que no tienen los votos para hacer la reforma constitucional, la semana pasada Andrés Manuel López Obrador habló de un decreto. Advirtió que hay situaciones extrañas como las ocurridas la semana pasada, donde se asesinaron personas que nada tenían que ver con el crimen organizado, se incendiaron vehículos y negocios precisamente cuando el presidente habla de la militarización del país. Expresó que antes de llegar a eso se tienen que ver las causas y una de ellas tiene que ver con la reducción de los recursos que tenían estados y municipios para el fortalecimiento de la seguridad. Dijo que en la estrategia centralista de López Obrador se eliminaron los fondos que estaba a disposición de los diferentes niveles de gobierno y que permitían el equipamiento y capacitación de las policías. Indicó que una demanda es que vuelva el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, mejor conocido como Fortasec, al que recurrían las autoridades locales y se lograba mejor seguridad, pero esto se eliminó. Indicó que los legisladores federales tienen un trabajo y es el de frenar el intento de una reforma constitucional que militarice al país. Recordó además que la dirigencia del Partido del Trabajo había señalado hace un año que no aceptaría el cambio de la Guardia Nacional para que fuera manejada por militares y ahora lo que se está pidiendo es que se pronuncien y no se caigan en constitucionalidad. Por otra parte, Huerta Villegas indicó que a la par de combatir la inseguridad se tienen que mejorar las condiciones de vida de la población, ya que se mantiene el deterioro de su economía y solo unos cuantos han sido beneficiados. Advirtió que uno entre millones de mexicanos tiene dinero para enviar a sus hijos a los colegios más exclusivos de Inglaterra, aunque solo ganen 200 pesos, pero el resto está enfrentando la carestía.